Hola, soy Olga Badamonte, estudiante del Liceo Polivalente Fidel Pinochet Lebrun e integrante del Taller de Periodismo. Los invito a conocer nuestro establecimiento a través del siguiente reportaje. El Liceo Polivalente Fidel Pinochet Lebrun es un establecimiento educacional con una tradición de más de 103 años de vida que busca formar personas y ciudadanos íntegros y con un alto compromiso social. Buscamos que nuestros alumnos sean responsables socialmente, que tanto en su día a día, pero también en su futuro profesional, ya sea a través de las especialidades que tenemos, como también con los científicos humanistas, muestren un compromiso social, una preocupación por el otro, desarrollo de sentido social que en la actualidad cuesta, se cuesta encontrar. Y eso como sello institucional es lo que nos ha caracterizado a nosotros como liceo. Gracias al trabajo y dedicación de la dirección de nuestro liceo, como también del cuerpo docente y funcionarios, apoyamos permanentemente a los alumnos y alumnas, no solo en el plano académico, sino también en el profesional. El liceo Fidel Pinochet Lebrun es una opción válida y real para la educación de calidad, tanto para la continuación de estudios como para el ingreso al mundo laboral. Detalles muy pequeños, como por ejemplo, esperarlos todos los días a la entrada del colegio, conversar con ellos, saber cómo están, saber cómo están sus familias, interiorizarnos constantemente por los chiquillos. Esos son pequeños gestos que nosotros como equipo hemos trabajado durante el año y creemos que es la base. En el fondo, nosotros no podemos apuntar a resultados desde lo académico sin antes tener un alumno comprometido con su establecimiento y con el resto en realidad. El liceo polivalente Fidel Pinochet Lebrun imparte las especialidades de asistentes de párvulos, administración y asistente en geología, formación técnica que abre nuevas posibilidades para un futuro mejor a cada uno de nuestros estudiantes. El liceo es completamente preocupado y su tema es un compromiso social con ustedes, con su familia, es un ambiente grato, excelentes alumnos también, bien comprometidos, entonces la opinión es la mejor. Bueno, el director es agradable, se preocupa por nosotras, especialmente por párvulos, siempre cuando uno necesita un material, algo didáctico para hacer, él está ahí. Igual que el impestor y los auxiliares, todos. General las profesoras también están con el apoyo. Ellos pueden tener una buena proyección laboral porque una de las cosas que a ustedes nos caracteriza es el esfuerzo que dan día a día para poder ser mejores, no tan solamente mejor profesional, sino que buenas personas. El liceo nos apoya mucho en el tema de los profesores, también la directiva, nos sentimos muy apoyados siempre que necesitamos algo, ellos nos ayudan, los profesores siempre nos aconsejan y también nos dan todo el apoyo y todo el material que nosotros necesitamos. Que los alumnos se sientan cómodos viniendo a clase, eso es lo que nosotros queremos lograr con los alumnos, que ellos les tengan ganas de venir, no solamente exigirles a los académicos, sino que sea cómodo para ellos venir acá y sea una alegría, y que después cuando salgan de cuarto medio recuerden con alegría y con bastante sentimiento positivo a nosotros y a la establecimiento, de sus compañeros, obviamente. Mi opinión sobre el liceo siempre ha sido la mejor, tomando en cuenta que este liceo fue el que nos acogió en primera instancia y teniendo en mente que las personas que aquí trabajan, su cuerpo directivo, los mismos alumnos siempre se han puesto la meta de hacer que este liceo sea uno de los mejores de San Bernardo. La formación que reciben los alumnos y alumnas en el liceo Fidel Pinochet Lebrun los prepara de la mejor manera para ingresar al mundo laboral y tener un buen desempeño en sus respectivas especialidades. Yo creo que la invitación a los empresarios, a los apoderados fundamentalmente, a los jóvenes, es a que conozcan nuestro liceo, que vean qué es lo que está pasando, Acá pasan a diario cosas que son espectaculares, ¿no es cierto? Hay situaciones que se viven diariamente con los chiquillos, con los profesores, que son dignas de destacar. La idea es que salgan preparadas en todo sentido. Nosotros acá potenciamos todo lo que es sus habilidades, todas las características que se piden para que se inicien en un mundo laboral. Tienen módulos importantes que son de la carrera, son bastantes los módulos que tienen. También se les enseña, se educa, se aprende, hay un trabajo mutuo y arte entrega. Además, mucha entrega, mucha entrega. Ojalá salir preparada para el mundo laboral, dentro y que sea reconocido el liceo Fidel Pinochet por su especialidad y sea exitosa. Hemos tenido bastantes buenos comentarios, muy positivos con respecto a las prácticas. Yo creo que el 70% de nuestros alumnos queda trabajando en las empresas en las cuales hacen sus prácticas profesionales y las empresas nos solicitan más alumnos porque salen con sólidos conocimientos y con un nivel alto de conocimiento técnico y práctico. Yo me siento bien preparado para el mundo laboral. Yo me siento bien preparado para llegar y afrontar el trabajo que se me viene y afrontarme al siguiente paso ya desde la vida que es el de ser un trabajador y una persona más en este liceo. Entonces yo pienso que así como yo salgo bien preparado, todos han salido bien preparados. Para cumplir con nuestro objetivo educacional contamos con salas de computación, talleres deportivos, artísticos y culturales, gimnasio y multicancha, comedor con servicio de alimentación Junaef, laboratorio de ciencias y una amplia biblioteca. Tenemos además una importante infraestructura y amplios espacios para el esparcimiento donde los estudiantes pueden desarrollar sus inquietudes y compartir con sus compañeros. Nosotros buscamos que nuestros alumnos, por ejemplo, dejen ciertas prácticas o malos hábitos que podemos encontrar o identificar que tienen que ver básicamente, por ejemplo, con consumo de droga, con violencia y lo hemos logrado. Efectivamente los índices de violencia dentro del colegio han bajado, yo creo, considerablemente desde marzo a la fecha. Pero la única clave que nos preguntaban la última vez en unas reuniones, la única clave que tenemos es cariño. O sea, creemos que el trabajar con cariño, el poder entregar cariño a los alumnos, siempre con el rigor y con la estructura que necesitan, porque nuestro alumno dice, bueno, vienen de sistemas en los cuales no hay un orden, donde no hay una autoridad que los rifa. Acá encuentro la mezcla y el equilibrio entre un cariño tremendo, pero a la vez también con la disciplina que tiene que existir. Estamos pendientes todo el día de ellos, de sus cosas, sus necesidades, y también potenciando y felicitando su trabajo y su labor como estudiante. Es un buen ambiente. Y nosotros como profesores tenemos la obligación de ayudarles a ellos a que puedan tener un mejor desarrollo en todas sus capacidades sociales. Porque qué mejor que convivir con personas que te dan felicidad, te hacen más alegre el día. Mi liceo está sumamente bien preparado para recibir a las próximas generaciones que quieran ingresar a nuestro liceo y crean que de verdad aquí de este liceo salen muy buenos profesionales y muy buenos seres humanos sobre todo. Porque acá aparte de entregar la enseñanza, lo teórico, también se entregan enseñanzas de vida. En el liceo polivalente Fidel Pinochet Lebrun encontrarás profesionales idóneos, comprometidos con el proceso formativo de sus alumnos, educación de calidad, inclusión y responsabilidad social son nuestros sellos característicos. A través de este reportaje espero que hayan conocido más de nuestro liceo Fidel Pinochet Lebrun. Muchas gracias por vernos.